Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido. Central Córdoba y Santiago del Estero no quiere lamentar otra caída. 1-0 finalizó su partido frente a Colón. En las cuatro jornadas anteriores sus resultados fueron variados. Tiro un encuentro ganado, perdió uno y dos fueron empates. River Plate llega con envío anímico tras vencer por 1-0 a Arsenal. En las últimas fechas obtuvo tres victorias y un empate. El cotejo correspondiente a la fecha 13 de la Liga Profesional 2021 se juega hoy a las 8 y cuarto en el Estadio Único Madre de Ciudades. El local está en el 24 puesto con 11 puntos y dos triunfos, mientras que el visitante llegó a las 24 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo. El hábito designado para el encuentro sería el Penel. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chau. Saldrá en el fondo Rigamonte con el brazo derecho al ras del suelo para la posición de Maciel en el primer cuarto de campo y contra la derecha. Se la extirpa. Ahí se viene River a pura máquina. ¡Dale Carrascal! ¡Dale Carrascal! ¡Gol! 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 Derribe una corajeada enorme de Julián Álvarez para que a los tres cuartos de campo llegue, para extirpar el balón, para recuperar la pelota, para hacerse de la número cinco de cuero en la salida de Maciel, Julián Álvarez. Le gana uno de los centrales, la mete hacia adelante de diestra en un pase preciso, exacto, precioso. Pero Carrascal, que metiéndose en el área contra la zurda, la cruzó, la hizo práctica. Así hay que jugar con practicidad, Carrascal. ¡Simple Carrascal! ¡A los bifes, Carrascal! La puso ganas del suelo, de diestra y contra la izquierda cuando salía Rigamonte. Para el primero de River, para que a los treinta y dos minutos, aquí en el madre de ciudades, llegue Carrascal y bailote. Contra los carteles de publicidad y bailote, Carrascal. ¡A pura salsa! ¡A puro Frankie Ruiz para River! ¡A los treinta y dos del primer tiempo, River uno! ¡Jorge Andrés Carrascal, guardo River uno! Central Córdoba de Santiago del Estero Cero. Sintonía monumental. El mérito, por supuesto, de Carrascal, de acertar al arco, pero el abrazo, el beso, la medalla es para Julián Álvarez, que venía un tanto desapercibido en el partido. Presionó, la recuperó, asistió. River tiene una joya, River tiene un talento, River tiene emoción, fútbol y gol. Gol con Julián Álvarez y Carrascal de a poco se empieza a hacer amigo también. ¡Atena loco! Pelota de Julián Álvarez para Carrascal, soltada la semana, la más difícil. La tiene Carrascal, soltada, está el Brian. La tiene Carrascal, la cambió Carrascal, la hizo de mala manera. ¡Julián, gol! Goool, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo de River de San Julián de Calchín! A los 16 minutos del segundo tiempo, en el peor momento de River, San Julián de Calchín. ¡Santo! Es el cordobés de River, el pibe de la juvenil es el número 9, el que estuvo a patrín. Un 9 de diciembre, en el borde de Aria Mejor, le dio fuerte, la puso contra la izquierda. Un remote furibundo de Julián Álvarez para colgársela, del ángulo superior izquierdo, del arco de Rigamonti para River. El 9 de River para River, para River, para River y nada más, un golazo de Julián Álvarez para que River lo gane. Aquí en el madre de ciudades, River 2 lo hizo Julián, la jugada de Carrascal salió bien de casualidad. ¡River 2 para River! ¡Sí, Julián! ¡Sí, Julián! ¡Sí, Julián! ¡Sí, Julián! ¡River 2! El equipo ferroviario, central Córdoba de Santiago del Estero 0. Sintonía Monumental. Julián S.O.S. Álvarez atendió el llamado de emergencia, el 9 de River, en el peor momento, cuando el empate parecía inevitable. Un nuevo error en la defensa de Central Córdoba le permite al 9 tener esa pelota bollando, picando en la media luna. Dijo, gracias, esto es mío. La clavó en el ángulo, una categoría extraordinaria. Un gol que le viene bárbaro a River porque, sinceramente, estaba más para el empate que para otra cosa. Julián Álvarez, que 10 más. ¿Se viene el tercero o no? ¿Se viene el tercero o no, Pietro? ¡Avanza el River a pura máquina! ¡Háganla bien el Brian! ¡El Brian, mamita! ¡Cómo le pegó el balón! ¡Se perdió por línea de fondo! ¡Tiro de esquina para River! ¡Vamos, River! ¡Es el momento! Para darle Leonardo Sequeira, el hombre de la banda, Santiago del Estero, que llegó desde el grano de Córdoba. Mucha carrera en general es contraproducente. Zapato diestro delante, zapato zurdo, brazos en jarrón. Espera Armani en el medio del arco de barrio. Ahí va Sequeira y le pegó. Contra la derecha, la izquierda fue Armani. Y en el rincón fue el remate del jugador Leonardo Sequeira. A los 25 del segundo tiempo, descuenta el equipo local y lo merece ahora River 2, Central 1. Le pegó con clase, la acomodó suave, nada que hacer para Armani. Y el cambio de Zucculini ahora viene bien. Ya está en la cancha, va a armar el doble 5 con Pérez, que era lo que hacía falta. Esperemos que con esto River pueda dejar de pasar sobresaltos. Y estar un poco más tranquilo en el partido para meter el tercero y liquidarlo. La saca Robert Roja de cabeza, la juega Chocolatín, para Zucculini, para Chocolatín. Vamos River, la tiene Chocolatín, Chocolatín, central al Brian. Ahí la tiene Brian, ahora nunca Brian, ahora nunca Brian. Dale, Brian, que juega más atrás para Enzo Pérez. La tiene Enzo Pérez, tres cuartos de campo, gira sobre su propio eje. Con la pelota de Enzo, la mueve de zurda. Horizontal a su izquierda, para Palavechino. La vecina está en centro y ahí está el Brian. ¡Gol! 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 ¡Gol del rival! ¡Del Brian, del Brian, del Brian, del Brian, del Brian! ¡Del Brian, del Brian, del Brian! ¡Del Brian, del humilde de San Isidro! ¡Del detecho de chapa! ¡La tocó con un dramatismo! ¡Con sufrimiento con la puntita del zapato derecho! ¡El número 19 pisando el área menor! ¡Se la acomodó contra la derecha de Rigamonte! ¡La iba soplando de arriba Angelito! ¡Lo vi, lo vi! ¡Estaba Angelito en el arco aquí en Santiago del Estero! ¡La sopló para el envión final! ¡Para que la pelota se esconda en el fondo del arco que está a nuestra izquierda! ¡En el fondo del arco que está a la izquierda de la cabina 9 de Sintonía Monumental! ¡Lo gana River! ¡3 a 1, cabina 9! ¡Lo gana River y se vienen los chanchos! ¡Lo gana River, lo hizo Brian! ¡A los 40 del segundo tiempo! ¡River 3! ¡Cagones las pelotas! ¡Central Córdoba 1! Sintonía Monumental Y para la vecina podrá decir ahora me trajeron para meter estos pases porque la verdad fue una delicia el pase del número 8 lo vio solo él la enganchó, la acarició, la empalmó con su pie derecho con la categoría que se habla no es cierto de él y que todavía no ha podido demostrar y Brian Romero con dudas la quiso parar y en el control porque se lo nota todavía ¡Avantame en Chile! ¡Se salva, se salva Central! ¡Llegó Julián! ¡Cerrame Pietro! ¡Esto, que Romero! ¡Esto, que Romero!